¿Por qué un pueblo sin visión perece? Y si las autoridades que nos van a representar en Huejotzingo no tienen esa visión y esa educación, pues tendremos que perecer. No tenemos otra esperanza más que perecer. Están trabajando, tratando de calmar los ánimos de los habitantes de Huejotzingo. Por las arbitrariedades y atropellos que hemos sido objeto del licenciado Pablo Borzo Ortega, que quiere imponer a su hermano, que es un total títere, valiéndole gorro la ideología de la gente. ¿Por qué? Porque solo importándole sus intereses personales y de familia. Y el pueblo de Huejotzingo está consciente y sabedor de esa situación. Por eso es que vemos en la licenciada Mirna Toschi Oliver una persona con visión, una persona de clase humilde y que ha luchado siempre por ese estado de derecho y por esa justicia social que este noble Huejotzingo quiere para sus habitantes. Es por eso que estamos aquí y no actuamos con violencia. Pero sí queremos dejar en claro que toda actitud trae su consecuencia. A toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción. Sabiendo que tenemos muchas ofertas, tenemos muchas ofertas por parte del licenciado Moreno Valle, en que nuestra expresión sea, que él sabe que nuestra expresión es la mejor porque reconoce nuestro trabajo, porque en muchas ocasiones a esta persona la hemos encontrado trabajando en el municipio y ahora más que nunca se está acercando a nosotros.